El objetivo básico de este curso es iniciar a los jóvenes y a las personas interesadas en una mirada nueva, distinta, holística, globalizada, en lo que sería la utilización de la diversa expresión artística en el aprovechamiento educativo. Yo pienso que este curso de arte de terapia y educación positiva es sobre todo una experiencia de formación, una experiencia en la que los jóvenes van a poder introducirse en una aventura de desarrollo personal, de empoderamiento, sobre todo es un curso en el que anima fundamentalmente a la creatividad y especialmente indicado para esos estudiantes que quieren aventurarse en una modalidad nueva de formación. Es muy práctica, la haremos aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y es un tipo de formación en la que van a ver cómo la danza y la música tienen un uso terapéutico, no solamente educativo sino también terapéutico. Entonces nuestro objetivo es vincularlo a una mirada positiva distinta de la educación. La educación que tiene como objetivo fundamentalmente, como he dicho antes, el promover que las personas sean creativas. El contacto con las personas debe ser a partir de la creatividad, de la espontaneidad, de la desinhibición y a partir de eso vamos a trabajar conceptos como la resiliencia, como el desarrollo personal y siempre a partir de de actividades muy prácticas. La música y la danza deben ser vistas como herramientas didácticas de aprendizaje y de desarrollo personal.